Cuando se trata de elegir una carrera, las personas pueden estar motivadas por una amplia variedad de factores. Algunos buscan seguridad laboral y un salario estable, mientras que otros están impulsados por su pasión, e incluso muchos se sienten atraídos por algo un poco más arriesgado. Aunque algunas opciones te permiten viajar por el mundo, existen ciertos trabajos que muestran nuestro planeta de maneras que nunca hemos visto antes. En este top te mostraré los 9 trabajos más increíbles del mundo. Probador de camas de lujo ¿Te imaginas cobrar por dormir? Pues para algunos esto es algo posible. Se trata de los probadores de camas de lujo técnicamente llamados Batisters. Su función es sencilla y es que deben dormir en diferentes colchones y camas para después analizar su comodidad, calidad y otras características. El único requisito es que sean capaces de dormirse en medio de una tienda y en uno de sus colchones desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por si fuera poco, es un trabajo que está bastante bien pago. Tal es el caso de Racine Medican, una probadora profesional británica y la cual tiene un salario que supera las 1.000 libras al mes. Además, si realizas este trabajo en los Estados Unidos, te pueden llegar a pagar 1.500 dólares mensuales. Cerveza o chocolate Con el aumento del consumo de la cerveza en los últimos años, la figura de Beer Sommelier cada vez toma mayor importancia a la hora de ofrecer un valor añadido a las recetas. Este trabajo necesita de una persona experta en la bebida y que conozca en profundidad los procesos de elaboración, las particularidades de los ingredientes y cómo se trabajan los diferentes lúpulos y maltas. Es el caso del chocolate taster. Es un profesional que prueba el alimento proveniente del cacao y luego se le paga por ello. Los catadores de chocolates deben saber todo sobre estos dulces y sobre todo tener un paladar limpio y sensible ya que los sabores suelen ser ricos pero complejos. En promedio, desde el inicio se pueden obtener casi 500 dólares por mes gracias a estos dos trabajos, aunque también depende de la experiencia o trabajos anteriores. Escultor de LIGO La marca LIGO viene a la mente de muchos cuando pensamos en uno de los juguetes clave de la infancia. Ya sea construyendo casas, naves espaciales o simplemente desparramados por el cuarto. La mayoría de las personas tienen algún tipo de experiencia con esos pequeños bloques de construcción. Para otros, sin embargo, LIGO se convirtió en un medio de expresión artística. Y es que existen personas que han viajado por el mundo mostrando su enfoque único y han inspirado a niños de todas las edades. Un ejemplo es Nathan Sawaya, un artista muy peculiar que hace hermosas piezas de arte utilizando solamente bloques de LIGOs. Para realizar estas asombrosas creaciones, se necesita de mucha habilidad y paciencia, pero con la creación de esculturas se puede ganar entre 10.000 y 20.000 dólares. Cuidador de crías panda A pesar del número de ejemplares limitado y de las reducidas zonas donde habita, el panda es uno de los animales más reconocibles de todos los rincones del mundo. Durante largo tiempo estuvo en un grave riesgo de extinción y se convirtió en el símbolo del Fondo Mundial para la Naturaleza. Lo que no todos saben es que existe un trabajo en el que se debe criar a estos animales. Aunque quizás no sea la profesión más divertida del mundo, seguramente puede ser considerada como una de las ocupaciones más curiosas y entrañables que puede conseguir un amante de la naturaleza. Si además del atractivo propio de los pandas recién nacidos, la oferta incluye buenas condiciones laborales, el éxito de la propuesta está asegurado. Recientemente se publicó una oferta para las que se anotaron más de 100.000 candidatos. Los requisitos eran tener más de 22 años, conocimientos básicos sobre los pandas y sus cuidados, como también sacar buenas fotografías. Instructor de paracaidismo. A pesar de sus comienzos como un pasatiempo de entre los adictos a la adrenalina, el paracaidismo se ha convertido en una de las actividades recreativas más populares del mundo. Esto es una gran noticia para los instructores, a los que nunca les faltan clientes. En este trabajo, además de repetir constantemente la experiencia de saltar un avión, obtienes el beneficio adicional de ver vistas tranquilas mientras flotas suavemente de vuelta al suelo. Sin embargo, también es una posición de gran responsabilidad, ya que literalmente tienen la vida de sus clientes en sus manos. En diversos países, los instructores asisten a una escuela inicial de salto, para luego poder comenzar a practicar. Deben registrar al menos 500 aterrizajes para obtener la acreditación profesional y comenzar a ganar dinero. Netflix Grimaster. Netflix ha ampliado sus horizontes y desde hace mucho dejó ser un solo servicio de streaming, para convertirse en una de las más importantes productoras de series, documentales y películas originales. En muchas ocasiones se han dado a conocer los beneficios que tiene trabajar en esta empresa, como los permisos de paternidad o las vacaciones, haciendo esta compañía más atractiva para los profesionales. Por si fuera poco, ahora se agregó el trabajo de Grimaster, que consiste en ir a los sets de filmación de sus películas y series y tomar fotografías para después subirlas a su cuenta de Instagram. La paga es de 2.000 dólares a la semana. Este es el tercer año consecutivo en el que el servicio de streaming abre esta plaza y ahora solo hay 4 lugares disponibles. Cuidador de una isla privada. Vivir en una isla privada puede parecer algo que solo pueden llevar a cabo las personas ricas o famosas. Sin embargo, también existen gente común que pueden llegar a lograrlo. Estos son los cuidadores de esas islas, que probablemente tienen uno de los mejores trabajos del mundo. Este supervisor tendrá varias obligaciones y sin duda que su empleo no es simple. La actividad también puede ser algo solitaria, ya que una isla puede ser un lugar desolado cuando otros no la ocupan. Las tareas generales de un supervisor tratan de mantener los terrenos y las residencias hasta preparar el lugar para el desembarco del propietario. Las personas que se encargan de este trabajo afirman que la paga es muy buena, por lo que debe ser algo a tener en cuenta para quienes están interesados. Crítico de hoteles. Cuando los viajeros están decidiendo dónde alojarse durante sus vacaciones, suelen recurrir a sitios web de hoteles y viajes donde se encuentran las críticas de los mismos. Los revisionistas de hoteles ofrecen sus opiniones acerca de qué instalaciones son las mejores en cada ciudad, destacando los detalles de sus servicios, los beneficios, las habitaciones y demás. Para quienes estén interesados en obtener un trabajo como crítico de hotel, existen ciertos pasos que pueden hacer que la búsqueda del puesto de trabajo sea mucho más fácil. Lo importante es empezar de manera independiente, pero una vez conseguida la experiencia, la paga por este puesto puede ser muy buena. Probador de toboganes. Este es, sin duda, uno de los trabajos más geniales del mundo. Un probador de toboganes acuáticos visita distintos complejos para experimentar los nuevos aspectos de cada atracción, también para garantizar que estén trabajando de forma segura y precisa y que, a su vez, son agradables para el público. Como probador de tobogán de agua, debes confirmar cosas como la altura, la corriente de agua, la velocidad y el aterrizaje. Además, también influye la emoción y el factor adrenalina, asegurando que todos están a la altura de la notoriedad del complejo. Esta actividad requiere viajar por el mundo a medida que una organización abre un centro turístico. Las personas que son profesionales en este ámbito explican que para realizar este trabajo les llegan a pagar aproximadamente 20 mil dólares al mes. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.